El colágeno se ha vuelto increíblemente popular porque se puede usar para una variedad de cosas como mejorar la piel, el cabello, reducir el dolor de las articulaciones, la pérdida ósea o mejorar la belleza y mucho más. Pero ¿cuáles son los mejores alimentos ricos de colágeno? ¿Y cuáles son los mejores alimentos que usted puede consumir para aumentar su propia producción de colágeno por el cuerpo? En el vídeo de hoy voy a revelar los mejores alimentos como fuentes de colágeno y los mejores alimentos que aumentarán su propia producción. Bienvenidos una vez más a mi canal les soy la doctora Jadí Velasco, si todavía no estás suscrito presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada vídeo que suba. En este canal les enseña a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si te ha alguna duda o sugerencia deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, especialmente el colágeno tipo 1. Se encuentra en los músculos, huesos, piel, vasos sanguíneos, sistema digestivo y los tendones. Es lo que ayuda a darle a nuestra piel una fuerza, elasticidad y reemplaza las células muertas y que ahora más que nunca está siendo muy utilizado para mejorar la belleza y la salud. En términos sencillos es el pegamento que ayuda a mantener nuestro cuerpo unido. ¿Pero dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son las mejores fuentes de colágeno y cuáles son los mejores alimentos que pueden aumentar nuestra propia producción? En el vídeo de hoy voy a hablar los mejores alimentos como fuentes de colágeno y los mejores alimentos que aumentarán su propia producción. Parte 1. Las mejores fuentes de alimentos de colágeno. Número 1. Espirulina. Muchas personas me han estado preguntando, doctora, ¿cuál es la mejor fuente de colágeno que no contenga proteína animal? Y si lo pensamos por un minuto, la respuesta no es muy fácil de responder. Vea, el colágeno es una proteína que se produce principalmente en animales y no muy común en plantas, pero hay una planta que es una rica fuente de colágeno de origen vegetal para las personas que buscan beneficiarse evitando consumir productos cárnicos y esta es la espirulina. La espirulina es una alga rica en glicina, un aminoácido que acaba siendo componente principal de colágeno. Cuando ingerimos espirulina, la glicina contenida en esta alga se convierte fácilmente en colágeno dentro de nuestro organismo. Estas algas no solo son una excelente fuente de glicina, sino que también están llenas de nutrientes que ayudan a nutrir y desontoxicar el cuerpo. La espirulina se puede encontrar seca, en polvo o en cápsulas para las tiendas de alimentos saludables. Si gusta, puede usar en polvo para agregarlo a sus jugos verdes, postres o bebidas. Número 2. Huevos. Los huevos son una importante fuente de colágeno. Si observa de cerca, los huevos tienen una membrana interna y externa, justo entre la cáscara y la clara del huevo. Lo que hacen estas dos membranas de proteína transparente es proporcionar un mecanismo de defensa eficaz contra la invasión bacteriana. Los dos tipos de colágeno que se encuentran en esta membrana del huevo son similares al tipo 1 y al tipo 5, pero el colágeno también se encuentra en las yemas del huevo. El colágeno tipo 1 se encuentra por todo el cuerpo. Es un colágeno muy fuerte y el más abundante del organismo. Podemos encontrar colágeno tipo 1 en el tejido cicatrizal, piel, tendones, paredes arteriales y los huesos. Número 3. Gelatina. Si no lo sabía antes, hoy lo sabrá. La gelatina está formada por proteínas derivadas del colágeno y es por eso que la gelatina se considera una de las mejores fuentes disponibles ricas en colágeno. La gelatina se puede usar para cocinar o preparar sopas. Se puede usar para preparar guisos, caldos cuando se quiere aumentar un valor nutricional a la comida y etc. Hay suplementos de gelatina que están ampliamente disponibles en forma de polvo o de gránulos. Número 4. Colágeno bovino. El colágeno bovino es también conocido como cartílago bovino y lo que en realidad termina conformando la gelatina. La gelatina, por si no lo sabían, es una forma de colágeno hidrolizado que no es más que colágeno descompuesto. El colágeno bovino es una proteína natural que se encuentra en los cartílagos, huesos y el cuero de las vacas. Este tipo de colágeno es muy similar al que tenemos en nuestro cuerpo y que proporciona una dosis saludable de colágeno tipo 1 y tipo 3. Estos dos tipos de colágeno son los componentes principales de la mayoría de nuestros tejidos en el cuerpo, como la piel, el pelo, las uñas, etc. Increíblemente el colágeno tipo 1 y tipo 3 constituye más del 90% del colágeno en nuestro cuerpo. De manera que si usted prefiere consumirlo naturalmente, cómprese un poco de cartílago bovino, tuétano o hueso de bovino, hiervalo algunas horas y ese líquido que salga, especialmente colágeno puro, lo puede consumir como una gelatina. Número 5. Colágeno de pollo. Por extraño que parezca, el colágeno de pollo es increíblemente útil en medicina. Esta proteína se puede usar para tratar muchos problemas de salud, como por ejemplo la artritis, artrosis, dolores de espalda, dolor de cuello y dolores causados por la cirugía. Vea, el colágeno de pollo funciona en el cuerpo produciendo sustancias que combaten la inflamación y el dolor, pero lo mejor de todo es que contiene dos compuestos muy importantes para la generación de un cartílago, la chondroitina y la glucosamina. La chondroitina y la glucosamina son dos suplementos que se venden caros en la farmacia y que se puede usar para reducir el dolor de las articulaciones, la artritis y la inflamación, pero usted los puede obtener ambos de manera natural a través de un colágeno de pollo. Lo que yo le sugiero hacer es servir algunas patas de pollo o el cartílago de la pechuga del pollo y hacer con eso una sopa con estos ingredientes de vez en cuando. No tiene idea de la maravilla que puede llegar a ser. El colágeno de pollo consumido de esta manera ayudará con el revestimiento intestinal y el sistema inmunológico de la piel. Parte 2. Los mejores alimentos que aumentan la producción de colágeno. Número 1. Frutas cítricas. Las frutas cítricas no contienen colágeno, pero lo que sí contienen es altas cantidades de vitamina C. La vitamina C es un nutriente esencial y necesario para producir colágeno en el cuerpo y hay estudios que ahora muestran cómo las personas que tienen deficiencia de vitamina C también son deficientes en su producción de colágeno. Otro detalle muy importante a considerar es que la vitamina C es un poderoso antioxidante que previene la degeneración del colágeno que a su vez contribuye a mantener el colágeno ya existente. Si en algún momento usted quiere comprar algún suplemento de colágeno, le sugiero buscar uno que contenga vitamina C. Esto es muy importante. Puede buscar el Collagen de Fineland en finelandvitamines.com. Número 2. Zanahorias. Las zanahorias son muy importantes en la producción de colágeno porque son ricas en vitamina A. Un estudio del 2012 descubrió que la vitamina A contiene reguladores celulares que actúan directamente sobre el metabolismo de colágeno. Estos estimulan la producción de fibras elásticas y del colágeno. Otros alimentos que usted puede consumir que sean ricos en vitamina A y que ayuden con la producción de colágeno son las verduras de hojas verdes y los pimientos. Número 3. Alimentos que contengan azufre. Bueno, ¿cuáles son algunos de los alimentos que contienen azufre? Algunos son por ejemplo el ajo, la cebolla, el brócoli y las coles de brusela. El azufre, de la misma manera que la vitamina C, es un nutriente esencial en la producción de colágeno. Tomemos por ejemplo el ajo. Este tubérculo también proporciona taurina y ácido lipoico que ayudan a reparar las fibras de colágeno dañadas en el cuerpo. Así que recuerde, alimentos que contengan azufre. Número 4. Verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde están cargadas de vitamina C y las verduras como el espinaca, el repollo y la rúcula son algunos de los mejores alimentos que promueven la síntesis de colágeno por su cuerpo. La vitamina C es un antioxidante que ayuda a protegernos contra el daño de los radicales libres y que además es un nutriente necesario para la producción de colágeno tipo 1, que es el colágeno más abundante en el cuerpo. Número 5. Claras de huevo. Las claras de huevo son ricas en aminoácidos como la glicina y prolina, que son componentes principales del colágeno. Al comer claras de huevo le dará a su cuerpo los aminoácidos necesarios para construir colágeno. Y gracias por el video completo, si le gustó no olvides suscribirse y dejar su comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere crear un tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.